Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear estas bolas de fuego con las cuales vamos a poder hacer malabarismos. Al estar prendidas y emitir luz, podremos apagar las lámparas para darle un mayor efecto. ¡Vamos allá! Los materiales que necesitamos son una prenda vieja de algodón, quita esmaltes, tijeras, un hilo de coser también de algodón y un mechero. En primer lugar vamos a desplegar la camiseta y vamos a cortar justo por debajo de las mangas. A continuación dividiremos la anchura en cinco partes iguales. De cada tira nos tiene que salir una bola. Posteriormente vamos a plegar una de ellas de esta manera y la vamos a enrollar aplicando una constante presión. Si deseáis podéis recortar la parte final para que os quede más ordenado. Igualmente recortamos las esquinas. Luego vamos a coger un trozo de hilo de algodón de aproximadamente un metro y vamos a envolver la futura bola. Para impedir que se desenrolle vamos a hacer un doble nudo. Después repetimos el mismo proceso en los otros dos ejes. Así es como nos queda la bola terminada. Y así las cinco bolas. Vamos a ver si son aptas para hacer malabarismos con ellas. Antes de prenderlas es muy aconsejable practicar al menos un poco para acostumbrarnos a su peso. Primero podemos intentarlo con tres. También podemos hacer algún que otro truquillo. Y finalmente lo intentamos con cinco bolas. Cuando ya les hemos cogido el truquillo las empapamos en el quitaesmaltes y las prendemos. La verdad es que las bolas de fuego si queman y en este caso me he tenido que mojar las manos para aguantar un poco más de lo que aguantaría de normal. Por otra parte así es como se ven en la oscuridad. Una verdadera belleza. Finalmente para hacer malabarismos con cinco bolas me he tenido que poner guantes porque de lo contrario quema mucho. Bueno compañeros espero que el vídeo os haya gustado. Si es así podéis darle al like y si todavía no lo habéis hecho pues invito a que os suscribáis al canal. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!